Y el gremio de abogados se declaró en rebeldía ante el Tribunal Supremo de Justicia por las recientes sentencias que ha emitido en los últimos meses. Esta decisión, sin precedentes en la historia del país, surgió en las instalaciones del ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital, cuando a través de un comunicado, el gremio de juristas, representados por la Federación Nacional de Abogados y Preabogado y los colegios nacionales de 21 estados del país, se declararon en rebeldía y fijaron un plan de acción ante lo que consideraron la sistemática violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia. A esta medida, se sumaron el bloque constitucional y organizaciones no gubernamentales como Fundesi, el Foro Penal, entre otras.